Pedro Sánchez en la misma intervención te dice que no piensa hacer más porque no puede y acto seguido te dice que puede hacer más. Yo ya de verdad que es que esto no sé, o sea va a haber que llamar a López Ibor y que nos haga interpretaciones, vamos, in situ, vamos, streaming de lo que está diciendo Pedro Sánchez. ¿Cuál es la realidad energética que tenemos en estos momentos? ¿Y por qué realmente sí está preocupado el gobierno? ¿Y por qué el gobierno está buscando una coartada ante posibles cortes de gas, ante posibles desabastecimientos en España? ¿Por Alemania? No, porque nos hemos metido solitos en este follón, solitos nosotros no, solito él, Pedro Sánchez. Vamos a ver, esto es a lo que yo aludía, datos de Nagas, resumen del mes de junio, más actual, pues básicamente imposible, ¿vale? Último mes cerrado y aquí en este panel pueden ver todos los países y viene cómo están contribuyendo a las ventas a España, es decir, cómo son a nivel de proveedores de España el peso que tienen y cuánto representan. Les saco aquí los datos más importantes para que ustedes los tengan bien remarcaditos y los vean rápido. ¿Qué ha ocurrido bajo mandato de Pedro Sánchez? Nosotros teníamos como principal proveedor a Argelia. ¿Qué ha ocurrido? Que al haber regalado el Sahara a Marruecos nos han pegado un corte de mangas de muchísimo cuidado, ¿vale? Resultado, estamos por debajo de la mitad del envío habitual que teníamos. Se han ido de ser el primer proveedor a ser el tercero, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién lo ha sustituido? ¿Estados Unidos con gas barato? ¿De eso? Nada. Gas caro obtenido por técnica de fracking, la misma que se prohíbe aquí. Bueno, pues luego de tapadillo nos lo traen de Estados Unidos porque por lo visto allí el fracking es buenísimo. Cosas de la ciencia, ¿verdad? Del PSOE, ¿vale? Si se hace allí es bueno, si se hace aquí es malo. ¿Lo entienden ustedes? No, yo tampoco, él tampoco, pero les miente, ¿qué más da? ¿Vale? Estados Unidos. Con gas caro se ha convertido en el principal proveedor por encima del 29%. Entonces lo estamos pagando a doblón, ¿a que lo notan ustedes? ¿Vale? Pues ya saben una de las explicaciones. Dos. ¿Quién ha ocupado el segundo lugar? Atención a este pequeñito y muy delicado factor. El segundo proveedor en estos momentos porque nos estamos inflando a comprar gas ruso. Ruso, sí. De Putin, sí. Del que paga con los ingresos de la energía las bombas con las que toca Ucrania. Sí. ¿Vale? ¿Quién ha pasado a ser el segundo proveedor? Rusia. 24,4%. Nada más y nada menos. ¿Y qué ocurre si Putin materializa su amenaza y corta el gas? ¿A quién le afecta? A España. Nada más y nada menos que como segundo proveedor. ¿Esto ocurría hace un año? No. ¿Esto ocurría hace 10 años? No. ¿Ocurría hace 20? No. Esto ocurre ahora. ¿Por qué? Porque estamos teniendo que comprar ese gas porque ese gas es más barato que el de Estados Unidos. Y como nos hemos cargado, por culpa de Sánchez, las relaciones con Argelia, ¿a por quién vamos? A por este gas. Porque si no, todavía lo tendríamos más caro. ¿Qué les parece? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre aquí? Uy, que estamos temblando. Uy, que Rusia. Uy, que se lo corta Alemania. No, hombre, no. No vamos a ayudar a Alemania. No, no nos da la gana. Me llamó Pedro Sánchez. No me pueden pedir ayudas. Bueno, lo primero, nos están rescatando todos los días. Desde que empezó la pandemia hasta ahora, 530.000 millones de euros en riego del BCE. En compra de nuestra deuda porque si no, no la colocamos. Y estos señores socialistas, comunistas, comunistas, socialistas, no hacen más que generar deuda pública. Y dos, para que tengamos liquidez en todo nuestro sistema bancario. 530.000 millones, se dice pronto. Y a los mismos a los que nos están prestando 530.000 millones porque el principal aportante es Alemania, ahora les decimos que no estamos dispuestos a enviar gas. Muy bien, muy bien. Vamos a negociar de maravilla el próximo rescate, ¿vale? Vale, pero es que encima, atención, porque es que, siguiente mentira, es que ya les estamos enviando todo eso demás. Estamos reventando el único gasoducto que tenemos de conexión nosotros con el norte. Y no tenemos otro porque se negó una persona llamada Teresa Rivera. Y les estamos enviando 2,4 veces multiplicado por lo que enviábamos hace un año. ¿Qué les parece? Pero esto calladito, para no decirlo, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Que si ahora hay problemas, ¿qué quiere el gobierno? Justificar y decir, es porque Bruselas nos lo pidió, es porque Alemania nos lo pidió. Cuando lo cierto es que prácticamente no podemos enviar más. Y si tenemos problemas los vamos a tener porque estos señores nos han hecho hiperdependientes de un gas que nunca deberíamos estar comprando por cuestiones ya directamente morales. Pero es que encima lo estamos comprando poniendo en peligro el suministro a España. Porque si lo corta, nos lo corta a nosotros. Esta es la realidad, repito, datos del gestor técnico del gas. Ahora ustedes eligen lo que crear, si los datos oficiales o lo que les diga Pedro Sánchez, lo eligen ustedes.